La charla que se va a dictar el próximo lunes la va a dar el Dr. Hugo Pizzi. Va a ser a las 11 horas, en vivo por YouTube. Se trata sobre las vacunas. El título es El principio del fin, las vacunas. El Dr. Pizzi va a hablar sobre las vacunas, sobre su eficacia, sobre la seguridad, cuáles son las vacunas que están disponibles para COVID en este momento. Está destinado a toda la comunidad universitaria y sobre todo también a todo el personal de salud que puede estar interesado en el tema. Bien, para la inscripción y para poder obtener un certificado virtual, pueden inscribirse hasta el día 13 a inscripciones, charla, las vacunas, arrobaunlar.edu.ar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!